Hola amigos bienvenidos, Venezuela goleó este martes a Chile por 3 a 0 y sumó 3 puntos de oro que alimentan su sueño de disputar en 2026 por primera vez un mundial de fútbol. Jefferson Sotel donotó el primero en el descuento de primer tiempo y asistió de forma espectacular para Salomón Rondón máximo goleador de la vino tinto marcará a los 72 y Darwin Machís cerró la cuenta al minuto 79 el tanto le vino como anillo al dedo a Rondón delantero del River Plate argentino que cumplió 100 partidos con la camiseta venezolana con esta victoria Venezuela se ubica segunda en la tabla junto a Brasil con 7 puntos y a 2 del líder argentino Bueno Craig, ante ello recordemos lo que dijo la prensa chilena antes del partido y después de ser goleados Es decir, está bien, uno tiene que considerar que hay una mejora en el equipo venezolano pero tenés que ganar el partido, es decir, acá no es un tema de que bueno, mejoraron y nos van a meter 4 tenés que ir a ganar el partido y no especular ni pensar que el empate aquí es más o menos y mirarlo así con ojo de pollo, digamos, de decir que bueno, defendamos o no trabajemos el partido defensivamente y no preocupémonos más de marcar, de no destruir la zona defensiva por aportar al ofensivo, no, al partido hay que ir a ganarlo, es decir, de enfrentón Ahora, de enfrentón, uno cree que después, tomate como tú lo decías ahí con María y coincido con ustedes, que después empatáis y porque lo pudiste haber perdido y yo decís, bueno ya, al final sacaste un punto No, depende de cómo se ve el partido Pero tenés que ir a ganar el partido Yo lo veo Por favor, si yo sé, si no hay partido fácil Pero si no, olvídate, se va a ir a Venezuela Es complicado el momento para Chile, sí, porque Venezuela No sé, es complicado Pero, pero, espérame, es que tú dices tomar riesgo nomás derechamente ante Venezuela No, sí, pero lo que digo que no se instale ¿Ya? Que no se instale De que Venezuela es un tremendo equipo Que no se instale aquello Siempre Venezuela, y en otros momentos Venezuela ha tenido jugadores en ligas importantes Lo ha tenido permanentemente en el último tiempo Hemos tenido, han tenido jugadores importantes Pero no instalemos En este partido De que Venezuela es un rival ¿A cuántos mundiales ha ido? No, no, pero por eso espero La otra vez, ¿te acuerdas con el chiquitín Con el que movió un poco la estructura Y lo hizo ser más competitivo en Venezuela? ¿Dudamel? ¿Dudamel? No, el otro Ah, ahí se me va Sí, se me va Bueno, ya me voy a acordar Era un equipo que decían Con esta selección va al mundial, va al mundial Y resulta que en la última fecha Se fue perdiendo, cayendo, cayendo, cayendo Y no llegó a ninguna parte Entonces no instalemos De verdad se los digo Y no por la opinión que es un rival aquí Que es un rival allá Que tiene a casa Que tiene en la liga No, pero Pato Este es un momento donde No sé, no sé Pero quizás eso va de la mano Matías, de la mano Con el rendimiento Con el rendimiento, ahí sí De nuestra selección Porque tampoco digamos Que estamos en nuestro mejor momento Que tenemos tremendo recambio No, o sea Estamos sacando la tarea adelante Sí Hay una mejora Mostró cositas el equipo nacional ante Colombia Ratificó una buena actuación frente a Perú Sí ¿Ya? Por ejemplo, fuimos a Uruguay Nos volvieron Sí Nada que hacer ¿Es lo mismo esto? Pero lo mismo Porque Matías Matías Fuenzalía está planteando Que no tenemos nada que hacer en Venezuela Y yo no coincido con eso Porque es entrar derrotado Es llegar Ya no le exijamos nada Ahora Es decir Si entrais en la línea de Venezuela Con todo respeto a Venezuela En lo futbolístico Toda la cuestión Pero si entrais en la línea de Venezuela Oye No somos capaces Y no tenemos con qué ganar A Venezuela No tenemos nada que hacer Entonces vamos a Venezuela Vamos a Venezuela Y Tomatado me decía el otro día Pato Nos van a volar Me dijo No lo dijo así tan claro Pero como que De alguna manera Bueno ¿Qué nos puede ofrecer Chile? Y uno dice Bueno No planteemos esto De que son superiores Y al final Sabéis qué demostraron Ser superiores A partir de los primeros 20 minutos Que los manejó Chile De ahí en adelante Nos ganaron en todas En todas En todas En el trabajo defensivo En la tenencia En el medio campo Corriendo permanentemente Cuando ellos quisieron jugar El partido detrás De la pelota Que ellos movilizaban Y arriba teniendo Al corre camino Que intenta Que lucha Pero el corre camino Ya al final Está jugando puntero Me recuerda La época De Miguel Ángel Gamboa Me recuerda La época De no sé De clásicos punteros El Pollo Belli Moscoso Moscoso Y que En una jugada Que hace Este chico Loyola Por el sector derecho Saca el centro A Leise Que no llega Y venía abierto Como un puntero Entonces ya hay Hay cuestiones Que va a haber que modificar Definitivamente Decirle ¿Sabe don Alexis? Usted juega acá O lo cambia de oposición O no juega Y poner algo Que de alguna forma Y te dé cierta Cierta esperanza Yo no Yo estoy siendo duro Pero para Para entender la realidad Y con eso Hay que competir Con eso Vamos a tener que Seguir adelante Luchando Trabajando Y Y todos estos Que nos han brindado Lo más lindo Del fútbol Que son los títulos Que otras selecciones Otros que estuvieron ahí No lo pudimos conseguir Se van apagando Como la velita Pues la velita Sacada Como la vida misma Y no apuntar a ellos Sabéis que aquí Que allá Sino porque las características Características Que disfrutamos A cierta edad Ya no están No es porque Porque no Estén en la reserva Sean reservistas Y llamados solamente Para el combate Sino porque ya también No les va dando Y cuando se han puesto A jugadores A situaciones Donde pueden ser superados De verdad que los superan Así que Nada A recuperar fuerza A ver Tomatado Que es lo que tenemos Pensar en Paraguay Que Paraguay Habrá que ganarle Como decía En el pentagonal Yo me sumo al pentagonal Desde que Pancho lo planteó Y esa es una Una realidad Y Que la Yo la tengo pegada En estos momentos En la cara Me dieron un portazo Y esa es nuestra Realidad Y a jugar este pentagonal Donde no pueda La chance Queda bajo el 40% De erizo con esta derrota Estaba en 40 y fracción Un pelito 40 y un pelito Y ahora Obviamente con la derrota Queda bajo el 40 Que ya era malo Ya era malo Bueno pero Eso es lo que hay Ahora en el caso De Sánchez Y Brereton Como lo estábamos Pegando de cierta manera Pero Sánchez Que están Como en retirada ¿No? Probablemente Para muchos El caso de De Gary Medel Pero bueno En esa misma línea Uno dice Está bien Que partan como titular Pero si no está Funcionando el equipo Arriba en ofensiva La opción de Felipe Mora Por ejemplo Será no Tú me decís No pero Mora ni Crack Sudamérica Dispone de 6 grupos directos Para el mundial de 2026 Mientras que el séptimo Ubicado Jugará un repechaje Contra un combinado De otro continente Bueno amigos Hasta aquí el video Comenta que te estamos leyendo Y además Suscríbete A este tu canal FlySport Y así te mantendremos Informados Todos sobre estas Eliminatorias Sudamericanas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil